Aquella chica sólo quería jugar. Aquella chica sólo quería saltar la cuerda. Aquella chica buscaba a alguien con quien divertirse. Aquella chica no tenía amigos. ¿Serías tú su amigo? ¿Jugarías a saltar la cuerda con ella? Ella, día tras día, en los pasillos de aquella gris y tenebrosa escuela, chica, buscaba a alguien con quien jugar a saltar la cuerda. Era lo que ella sabía hacer mejor. Saltar la cuerda era su única diversión. No tenía amigos con quienes jugar, por eso los buscaba en los pasillos. Ella sabía que tarde o temprano encontraría un amigo para jugar y sería muy, muy feliz. Pero nadie jugaba con ella. Nadie quería acercarse a ella. Nadie quería saltar la cuerda con ella. Nadie quería ser su amigo. La chica estaba triste. ¿Por qué no jugaban con ella? Porque cada vez que se acercaba con su cuerda la gente sólo sabía huir de ella. Ella no quería hacerle daño a nadie. Sólo quería jugar. Sólo quería jugar. Estaba sola. Estaba triste. Y sin nadie con quien jugar. Hasta que un día apareció aquella persona. Aquel que corría por los pasillos. Como si algo lo estuviera persiguiendo. Aquella persona tal vez podría ser la indicada para jugar a saltar la cuerda con ella. La chica se armó de valor. Corrió hacia esa persona mientras le decía, ¡Vamos a jugar! Ella estaba feliz. Por fin jugaría con alguien. Y aquella persona, pese a que estaba huyendo de alguien o de algo, se tomó su tiempo para saltar la cuerda con ella. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La chica estaba feliz. Nadie había jugado con ella hasta ese día. Nadie había saltado la cuerda con ella. Sólo aquella persona, la cual no huyó de ella, y se tomó su tiempo para jugar. Y con tanta felicidad, aquella chica por fin pudo descansar en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!